Puesto en marcha los programas municipales, fútbol, hockey, tenis, boxeo, kingboxing, patín, bueno, todas las escuelitas municipales nuevamente andando, funcionando, en un gran esfuerzo que hace el municipio por sostener estos programas dentro de un contexto socioeconómico bastante complicado, pero bueno, el intendente entiende, y obviamente nosotros acompañamos, de que el deporte es una gran vía de crecimiento y desarrollo en los chicos y en adultos, así que funcionando nuevamente. Fundamentalmente hay muchos de los programas que se desarrollan tanto en el polideportivo número uno como en el número dos, número tres, y en los polideportivos de los distritos, tanto en Gush, en Villatuel, en Cerrito, bueno, tenemos varios puntos, y en los barrios, en distritos, que se acerquen a las delegaciones, porque también es muy importante el trabajo que hacen ellos informando el lugar, los horarios y las inscripciones, así que es todo un trabajo en conjunto de las distintas áreas municipales para que le podamos brindar a la sociedad estas actividades, así que le pedimos que se acerquen, lo repito, a las delegaciones, ahí ellos les van a informar sobre los horarios y los días de trabajo, y si no, en algunos otros deportes, en el polideportivo número uno, en el número dos que funciona la dirección de deportes, son los lugares donde de ahí distribuimos la información para los demás lugares, así que vamos largando también algunos flyers, en las redes sociales, con los números de teléfono de los profes o de algunos de los coordinadores, para que también nos contacten a través de ese medio y puedan empezar a participar de los distintos programas.